Ya no quiero ir a trabajar Me escaparé de aquí Pero hoy me escaparé de aquí Mis problemas son más y más Y eso nunca acaba Mi familia crece más y más Y eso siempre avanza Pero hoy me escaparé de aquí Pero hoy me escaparé de aquí ¿Qué más yo puedo hacer? Que mañana ir a trabajar ¿Qué más yo puedo hacer? Que mañana ir a laborar Porque quiero ganar más Tengo tanto que pagar Pero hoy me escaparé de aquí Pero hoy me escaparé de aquí Me escaparé de aquí Me escaparé Me escaparé de aquí Me escaparé Miles de personas trabajando más de ocho horas En diferentes partes del mundo Sin poder ver la luz del sol Ni a sus familias Gente ambicionando y soñando con la moneda Esclavos del dinero Soñando hacerse ricos Sin anhelo a libertad Ya no quiero ir a trabajar Ya no quiero ir a trabajar La rutina me acaba Ya no quiero ir a laborar Esto siempre avanza Pero hoy me escaparé de aquí Pero hoy me escaparé de aquí ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo puedo hacer? Que mañana ir a trabajar ¿Qué más yo puedo hacer? Que mañana ir a laborar Porque quiero ganar más Tengo tanto que pagar Pero hoy me escaparé de aquí Pero hoy me escaparé de aquí Me escaparé de aquí Me escaparé Me escaparé Me escaparé de aquí Me escaparé de aquí Me escaparé de aquí ¿Qué más yo puedo hacer? Me escaparé Me escaparé de aquí